Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic Black Panther Vol. 1 Números 11 al 15 Los cuales son algo raros debido a un cambio bien repentino que se da La historia continúa desde el último número con Black Panther recuperándose de sus heridas Mientras hay una nueva amenaza que se cierne sobre la familia de T'Challa A mi lo que me gustó de estos números es que por lo menos pudieron darle un final de apropiado a la historia Que dejó sin terminar Jack Kirby ya que él solo hace dos números y eso es todo También me gustó que trataran de hacer el cambio de personal en el cómic lo menos traumático posible para el lector Ya que imitan el arte de Jack Kirby lo más posible solamente para terminar con su historia A mi lo que me gustó de estos números es que la última historia va de regreso al resto del universo Marvel Con bastantes personajes prestados y bueno la verdad es que se siente bien raro ya que te acostumbras a ver a Black Panther solo Tampoco me gustó la premisa de la última historia ya que el malo tiene un plan que no tiene nada de sentido para un cómic Por esas razones yo le pongo de nota a estos números un 3.5 de 5 estrellas ya que realmente bajó su nivel una vez que Jack Kirby se fue del cómic Yo se los recomiendo a las personas que les gusten los cómics de superhéroes y bueno mi querida gente quisiera saber cuál villano de Black Panther es su favorito hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña, compártenla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós